licencia y matrícula de seguro caballero de su licencia y matrícula de seguro que venga de la pedida que venga de la pedida observa llámalo y dile que venga de la pedida que dice general Soto Jiménez que venga de la pedida caballero es que si usted está en un puesto mal estacionado es que usted no puede alterarse por algo usted sabe que está mal usted tiene que tener cortesía y disciplina militar que yo le dije yo tengo ese rango porque duré 30 años caballero yo le dije a usted llama al superior que venga a llévarme la misma lo sencillo como sea cuando tú pasas el tiempo que yo pasé entonces tú me hablas caballero yo le dije a usted caballero una pregunta primero no somos caballero no somos de tú a tú entendido que rango tú tienes razo imagínate tú si llámalo llámalo al superior que se presente aquí quien es tu superior déjame tirar tírale capitán Javier Morales usted no te sirvió caballero yo me identifique ya usted sabe quién soy yo me está faltando escúchame escúchame háble bajito háble bajito háble bajito comandante comandante llegué aquí tenga la gentileza es un vehículo que hay ahí si no hay conductores aquí yo tengo que llegar dime llegué comando tengo una novedad con un caballero un caballero no un general excelente comando qué caballero del diablo que tú me estás hablando a mí dónde está dónde está el capitán dónde está el capitán el capitán pero viene ahora caballero yo no le voy a dar a nadie tú Núñez que está en el punto ya y aprende Hernández a viñón excelente tienen radio nuevo pira nueva hombre se le cae de menudo cera no le voy a dar a nadie